Argentina, transmite AM1600, Armonía. Comienza una nueva hora, y en Armonía, te seguimos acompañando. Aquí comienza A Todo Vélez, la pasión de nuestras vidas. A Todo Vélez, la pasión de nuestras vidas. El programa donde encontrarás... La pasión de nuestras vidas. Terrible. Así que estamos acá... En un solo lugar. ¿Saldrá humo? Hoy sí. No, ¿cómo que sí? Hoy sí. ¿Firmó Tiago? Ya está. ¿Ya está? Confirmado. ¿Cuántos años contrató? 24 años. Masiva. Estamos esperando el lunes o martes que firme Tiago? ¿De qué año? ¿De qué año, señor? No se sabe. No se sabe porque los que tiran esa info después no hablan más. Se borran olímpicamente. Se volvieron a tirar. Yo tengo entendido que termina el partido de Apadi y los representantes acá, ¿eh? Terrible. Termina el partido de Apadi, le está acá y lo firmamos. Terrible. Hoy habría que sacar a Rapizar del aire que nos diga cuándo firmar Tiago. Capaz que está ahora terminando el contrato para que firme. ¿Para qué llamarlo al presidente si tiene sus voceros? Claro, habría que llamarlo a su vocero. ¿Le mandamos un WhatsApp? Le mandamos si querés. Porque aparte es toda la semana mi historia. Se está cerrando la historia de Tiago. Dale, hace seis meses que... El domingo a las ocho de la noche. Que se está cerrando la historia de Tiago. La típica. Ahí del lunes o martes. El lunes o martes del 2022. Pero lo más lindo de todo es que Tiago, después del partido contra el estudiante en La Plata, dijo que la semana que viene, tendría la firma lista para... Algo está pasando. No, pero aparte chapear así, no, las boludeces que se dijeron. Y macho, se dice lo que se ve. Y se siguen diciendo. Se dice lo que se ve. Están firmando en papiro, están firmando en un mármol así como las... Los mandamientos. Están buscando para el aclaro. Lo que se va a seguir diciendo si no firma. Hay rumores grandes de que ya más o menos hay un acuerdo importante por el primer año, por el segundo, por el tercero. Los rumores grandes vienen hace seis meses. No, pero bastante, bastante, digamos, aparentemente el primer año sería de un monto de 17 millones, el segundo año se estiraría 20 y así. El término utilizado fue... No vamos a vender por la cláusula. No hay nada oficial. No, no son rumores grandes, pero bueno. El término utilizado fue escalonado. Sí, escalonado. Pero esos mismos rumores que salieron a la luz son los mismos que... La misma gente tiró los rumores que firmaba hasta atrás. Dos meses atrás, tres meses atrás y que firmaba la semana pasada. Pero lo peor es que hace diez días atrás fue el mismo jugador que... Como que lo encarriló. Y estamos en la misma. Bueno, pero seguramente vaya a firmar. Es impresentable igual lo que está pasando. Impresentable. O sea, nadie da la cara. Mi pregunta es a todo esto, ¿no? Pregunte. Le va a pegar al manager. ¿El manager? ¿Qué se sabe de la vida del manager? Está jugando al pádel con el... Con el manager. Con el manager, ¿no? O sea... Debe estar en las cilas con la vida de este muñeco. Vaya a saber. Usted siempre le pega al manager, señor. No, yo... No le estoy pegando a nadie. Estoy preguntando. Yo estoy preguntando. Si ya sabes esa respuesta. Y bueno, pero... Porque estoy rogando otra respuesta. Están grabando su audio y le van a mandar una carta de documento, señor. Estoy rogando que alguien me diga otra respuesta. Y ser feliz con esa otra respuesta. Claro. Pero no. Va a haber carta de documento para... Para Alejo Pipo. Va a ir al libro. Va a ir a pintar colegio. Basta. Basta de carta de documento. Sí. La lluvia de carta de documento. Yo ya compré separadores. Para todas las cartas de documento. Para ordenar. Vamos a tener una colecta. Sale el cordón y que vas a pintar, ¿no? Igual... Volvemos con la firma de Ciago. Sí, volvemos. Estamos hablando de mi tema igual. Yo no opino nada. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué pasaría si no firma? Es la pregunta. Hay varios que sí tienen que ir atrás de él. Se complica mucho la reelección de... No digo la reelección, pero sí que gane la cruzada a las próximas elecciones. Creo que sería un golpe muy duro y que la... Hablando un poco de política, las cuatro agrupaciones que son opositoras, creo que no se lo perdonarían. Como muchos socios e hincha de Vélez. Sí. Ni al jugador ni a los dirigentes. O sea, creo que esta dirigencia va a tener que hacer el esfuerzo doble de tratar de firmar. Primero porque está bien, si no podés agarrar 25, agarrá 15, 16, 17, lo que sea, porque lo perdés. Y segundo porque te estás jugando lo que es tu puesto político. Estoy totalmente de acuerdo. Les costó mucho a la cruzada ganar, después de 20 años perdió el círculo y... Si en esta te va mal, no te la va a perdonar nadie, eso está claro. Y parecía todo encaminado para que siga. Que de hecho parece todo encaminado para que siga la cruzada. Pero ahora un cachetazo de estos... Claro, sería un golpe... Porque ya pasó uno. Porque ya te pasó con Mauro. Te pasó con Mauro y te pasaron con pibes que se te fueron de las inferiores. Pero además, por el hecho de que salió a decir que ya estaba todo armado. Claro. Y se fue de un día para el otro. Y acá hace seis meses se dijo que ya estaba lo de Almada. Sí. Y mirá dónde estábamos. Y en el medio te va a quedar Gianetti que, a ver, no es tan grave por el tema que no te firmó Almada, que es mucho más grave. Sí, sí, sí. Pero Gianetti también es una complicación si no te firma. También se te puede ir libre. Sí, sí, sí. Es un jugador que, la verdad, que hoy más o menos está cotizado. Es que aparte te preocupa de cara a futuro. Porque ponele que Gianetti no te renueva. Ya, los dos nueve, en el año que viene no los vas a tener. No. Porque uno no renueva y el otro porque vino sin opción de quedarse. Claro. Te vas a tener que salir a buscar un nueve. Vas a tener que buscar centrales. Vas a tener que buscar medio campistas. Sí, vas a tener que tener una billetera bastante grande. Ni hablar de pensores, ¿no? Que nos faltan ahora actualmente. Por eso, centrales. Vas a tener que buscar centrales. Claro. Porque el que trajiste está hace dos meses haciendo crawl. Ya puede volver. Pero bueno, ante lo mal que está jugando Abraham, y trajiste un solo central, si te llegara Gianetti libre, tenés que ir a buscar dos centrales sí o sí. Es plata. Y titulares. Y titulares. Que se pongan la camiseta y jueguen. No lo podés esperar tres meses que se recuperen de un desgarro, de una operación o de lo que fuere. Y después vas a tener que ir a buscar delanteros, porque delanteros no salen. Salen jugadores volantes internos, volantes mixtos, salen jugadores por afuera, salen algunos defensores, pero no. Goleador, que yo recuerdo haya salido de Vélez, que vos lo veas jugar un campeonato y que la meta todos los partidos, desde Nani para acá, en el 2003, no había ninguna. No. Un poquito el Rorro López. No, no, pero que hayan salido de Vélez. Ah, sí. Que voy a ver. Fernando Franco, ¿te acordás cuando salió? Que aparecís un par de goles. Nada más. Pero yo te digo, pibe, que entre y que jueguen un campeonato completo, 16 fechas, 17, 20, las que sean, y que haga 10 goles. ¿No hay? No. Sí, o que arranquen de abajo, o sea, que arranquen de suplente, metan un par de goletos. Claro, y empiezan a jugar de titular y quedan goles. Cristaldo fue el último. Cristaldo puede haber sido el último, sí. Cristaldo que arrancó también de a poco y ganó la titularidad. Y empezó a ser goles. Y hizo muchos goles. Pero no estás dando, pibe, quedan goles. O sea, vos fijate, los goleadores de Vélez vienen siendo Robertón y Domínguez. Claro. Robertón en el torneo pasado metió un montón de goles. Vargas. Vargas, que tampoco 9 de Aria. O sea, que 9 de Aria no sacás. Tal cual, sí. Y esa es una gran preocupación. Ir a buscar goles, sale plata. Y sí. ¿Cans? ¿Pause? No, pero yo te digo... Ah, no se me queda en el tiempo, ¿no? Claro. Pero vos fijate, y bueno, ahí dijiste dos nombres, dijimos más, y no tenés tantos más, ¿eh? El Turuflor. No, el Turuflor, el Turuflor. De esas épocas salieron mucho. Pero de 25 años me estás hablando de 6-7. Sí, pero anteriormente... No, y que esos salieron, o sea, fueron en años consecutivos. Claro. Después de ahí... Por eso te digo, como tuvimos una sequía de que no salen grandes 9, de hecho, hasta en la selección argentina se ve que no hay 9 contundentes ni rotulantes. O sea, está Icardi, ni, porque es un tipo de acá ni lo vemos jugar. Estuvo jugando Higuaín un montón de tiempo, que todos sabemos lo que es Higuaín, pero no tenés el recambio del 9, que yo me acuerdo de Batistuta cuando jugaba en Boca y la rompía en los partidos. Sí, y el suplente era Crespo. Y el suplente era Crespo. Era titular en cualquier otra selección. Y el que seguía Valvo. Claro, tenía el... Pero fue anterior Valvo. Había, estaba ahí, estaba ahí. Tenía más validad. Pero además, otra clase de delantero. Hoy creo que ha cambiado el fútbol y te salen otro tipo de jugadores, ¿no? No salen mucho mediocampista hoy. Sí. Sí, es que... Sí, el fútbol cambió también. Yo creo que la bajada de línea, en general, de los técnicos de Argentina es sacar jugadores, digamos, que pueden jugar en cualquier puesto, casi todos son volantes. Sí. No sacamos arquero, no sacamos laterales. A ver, no sacamos 9 tampoco, porque, también lo decís, si uno hace un recuento para atrás, no hay recambio. Y no solo mirás en Velo, mirás en los demás equipos y tampoco tenés una gran variedad. Sí, es verdad. Y corríjalo, por favor, que no haya más volante. Claro, volante tienen los autos. Es eso. Siempre dicen los autos. Por eso. No, yo dije, yo dije volante soy. Igual me... Bueno, el puesto que está abundando en Vélez hace mucho es el volante mixto. Claro. Claro. Que encima también se trajeron jugadores para esa posición, así que... Pero salieron varios chicos y todavía, si mirás las inferiores, tenés varios pibes más que todavía no tienen que hacer los primeros pasos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay muchos chicos. No, pero digo, por eso lo desbalanceado que está. Porque hay muchos poderes para tres posiciones, para dos posiciones. Sí, 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 sí. Yo lo que a veces no entiendo es que estaría bueno un día hablar con algún formador de inferiores. Sería como vos no, en un lapso de tiempo, no podés lograr que te lleguen dos centrales. Sí. Estamos mirando los penales. El penal de Gastón Díaz. Gastón Díaz la tiró. Tres metros arriba del travesaño. Mamita, querida. Y atrás y costado. O sea, totalmente desviado. Nada, nada. Ni conversión. Mamita. Con la tribuna bajita de la cancha de patronato salió de la cancha eso. Si era de rugby también le erraba. Increíble lo de Gastón Díaz. Ni conversión lo de Gastón Díaz. Están jugando Colón y Atlético Tucumán. Acá tenemos el rival de Vélez. Copa Argentina. El próximo lunes, exacto. Ah, pensé que la Copa Argentina era el rival. ¿La Copa Argentina qué? Copa Argentina. Nosotros ni nos invitan a jugar eso ya. Ah, no, no jugamos. A la próxima Copa ni la jugamos. Nosotros jugamos internacionales, fue contra el Real. Y perdimos con el Real. ¿Qué está haciendo un suizo jugando en Atlético Tucumán, no? Dilan Shisi. Con lo bien que se debe vivir en Suiza. Venía así. En Atlético Tucumán, campeón. ¿Qué le pasó a Tevía? Sí, sí, por Dios. Se cromó de vuelo, ¿qué le pasó? Ni idea. Y de Central también creo que estuvo. Sí, sí. De hecho creo que salió de Central. Pasó por varios equipos. Hablando de los jugadores que salen, bueno, decíamos que salen mucho. Yo digo, ¿cómo no podés formar en 4 o 5 años? No podés formar 2 laterales. Sí, sí. A mí me cuesta creer. No podés formar ya una línea de juego y decir, bueno, necesito ya... Necesito un 3 y un 4. 2 laterales. Claro, armame un 3 y un 4 tienen que llegar. Y acá 3 años, tiene que llevar uno de cada lado. Y bueno, fijémonos en el caso de Heinze con Ortega. Un volante con desborde, con gol, lo mandó un juez a marcador de punta. Sí. Bueno, pero a veces pasa eso. Vos fijate, nosotros tenemos un claro ejemplo con eso, fue Papa. Sí. Papa en Central era volante, la primera etapa en Vélez fue volante. Sí, no anduvo. Y después fue el 3 y es el segundo 3 más ganador de la historia de Vélez. Pero fijate cómo se repite que, por ejemplo, bueno, por faltar zagueros, el técnico tenga que optar con mediocampistas para poner los defensores. Sí. Sí, sí, sí. Ante la falta, o sea, ¿me entienden el cambio que hay? Boussat llegó como delantero. Lo ponen, es más, en la lista fue delantero. Y lo que menos es, Boussat es delantero últimamente. Cuatro, de tres, de... Uy, qué zapatos este muchacho. Mirá cómo le he pesado. El otro chico también, el que vino del instituto también, Mainero, estaba como delantero. Bueno, Mainero no jugó de nada en Vélez. Bueno, pero estaba como delantero. Ni defensor, ni mediocampista, ni delantero. Mamita, querida. ¿De qué jugó? No sabemos de qué jugó. ¿Estás jugando en defensa? No sé, ¿quién es conozco? Ya está bien, bueno, pregunto. ¿Salina está jugando? Entra a los segundos tiempos. Entra a los segundos tiempos, cuando fallan cinco minutos. Cuando está todo liquidado. ¿Y Rami cómo le va? Cuando tiene que tirar muchazo al área. Rami se está jugando. Rami la está rompiendo todos los partidos. Sí. Está jugando. Rompe la gramilla. Ojalá que la rompa así se queda ahí. No, obviamente. Terrible. Pero bueno, difícil. Estamos viendo ahí los penales, estamos viendo el rival de Vélez. Analizando el futuro rival. Mainero entró el partido anterior, ¿eh? Uh-huh. Entró en Banfield y entró a los 76 minutos. En partido contra Banfield de Defensa y Justicia. Uh-huh. Jugó 14 minutos. Bien. ¿Hubo declaraciones de Cubero? Hubo declaraciones picantes de Cubero. Sí, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nadie sabe. ¿Qué dijo? No, no. Fue bien nada. Usted que mira esos programas. Vos, Pipo, ¿qué? Que se retira. Se retira. Como se venía diciendo, que a fin de año se retira del fútbol. No entiendo por qué extendieron el contrato. Está bien. Si estaba lesionado, se tenía que extender, lógicamente. Pero si no tenía posibilidad de volver, se han rescindido ahí. A fin de año le hacíamos la fiesta. Igual. La despedida. Se va en diciembre y ya está. Pero bueno. Sí, pero no es lógico. La posibilidad de continuar dentro del club. Como dirigente. Como dirigente. Hay con Calelo, se lleva bien. Está bien. Los mejores contratos de su vida se los firmó con Calelo. ¿Es socio? No sé si es socio. Uy, afuera Atlético de Tucumán. No es lógico que Cubero siga cobrando un sueldo sabiendo que no iba a jugar. A eso voy. El club no está para darle beneficios a nadie. No, no, no. No estamos para el real. Salvo que ahora me diga, mira, Cubero, a fin de año digo, mira, no cobré los últimos seis meses por lo que me pasó. Realmente, dejé el sueldo que un dirigente lo diga. Entonces está todo bien. Pero si no que cobre seis meses para que él se recupere solamente, no es lógico. Y aparte no debe cobrar lo que cobramos nosotros. No, si es el número que se dice, es mucha plata. Pero dicen que es más bajo que los anteriores, ¿no? Está bien, pero bueno. Le parece que por ahí es bajo para lo que es un jugador de fútbol. Claro. ¿Sabes cuánta disciplina? Dale la plata a las disciplinas. Pero seis meses. ¿Sue meses ya es un montón de sueldo? Ya es un montón de plata. Por eso criticamos nosotros acá siempre los últimos mercados de pases. O sea, son jugadores, los que nombramos recién, que han cobrado Suel Vélez. Y bueno, le han hecho contrato por tres años, por cuatro años. Claro. Mami. Porque el tema, vos por ahí te arrastras y te dicen, sí, un jugador del nivel de Carlos gana 50 mil dólares por mes. Pero este viene y gana 20. Sí, está bien. ¿Con seis meses? Sí, sí. Es mucha guita. Si, cuando te aplicás por varios aparte. Claro. Por varios, ¿no? No son esas 20 solas. Sí, te vuelvo a decir, dáselo a algún departamento del polideportivo. ¿Sabes cómo estarían saltando? ¿Sabes que estuve hablando con gente de algunos deportes y ahí hay un poquitito de bronca, ¿no? Mucha. Mucha bronca en varios deportes que no están conformes con lo... ¿Con la gestión? Con la gestión. Sí. Así como se fue un dirigente que no estaba conforme con la gestión, y lo aclaró, mucha gente del club no está del todo conforme. O sea, no es todo ese color de rosa que parecía. Son cosas a rever que la gente que está gobernando ahora tendría que hacer hincapié y fijarse qué es lo que pide la gente del polideportivo. Creo que se tendría que acercar y hablar un poquitito más porque así como uno es socio y por ahí conoces a uno u otro, algún deporte, ni siquiera seas amigo, conocido, y te comentan algunas cosas que como que estamos fallando como club, así que... Recordemos que igual venimos de años, ¿no? No, por eso yo digo que la cruzada es el... hace la obra más grande después de la pileta. No queda ninguna duda. Es la que más le metió al polideportivo. Sí, sí, sí. Y después se ve que les di un poco de culpa y dijeron, no, está bien, vamos a inaugurar el domingo que viene que está. Claro. No, porque si te dio todo, lo mínimo que tenías que hacer es que estar, ¿no? Que esté presente. Te dio todo. Agradecerle. Te dio todo. Claro, no que te cobró. Te dio las pedritas blancas, te dio la cerámica, te dio los fierros, te dio todo. Entonces, muchachos, pero por eso están haciendo el campus, la entrada, la... Terminaron el muro. Las paredes esas, que la verdad que tuvimos suerte, que nunca se le cayó la pared, ¿se acuerdan? Que era la curva de Juan de Justo, donde corrían los autitos, que esa pared tuvo un milagro, un milagro nunca se haya caído arriba de nadie, ¿eh? Porque se caía arriba de un pie y lo mata, capaz uno grande te quiebra una gamba, pero un pie te lo mata. Sí, sí, sí. Una locura. También recordemos que es la que más plata recibió de los últimos años, la comisión. Sí, por el tema de venta de jugadores agarró viento de cola, digamos. Pero bueno, también hay que... Hay otras gestiones que han agarrado plata por venta de jugadores y no... Al polideportivo no les ha invertido nada. Mirá que Vélez es un club campeón del mundo en fútbol y teníamos un potrero dentro del polideportivo. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de lo que son las canchas? Es una vergüenza que le cobres a un socio para que juegue ahí. Impresentable. ¿Cómo un club campeón del mundo en fútbol va a tener eso dentro del club? No lo puede. Nosotros jugábamos unas piedras cada vez que te caías, venías con unos moretones. Porque vos podés tener un potrero, podés jugar un potrero. Un club campeón del mundo, ¿no? Claro. Y lo mínimo que tenés, tenés unas canchas más o menos de acorde. Si bien es un club hermoso, sí, era una falla, ¿no? Una falla terrible. Sí, es un club enorme, pero estaba muy venido abajo, muy venido a menos. Aparte, Pipo, con un palo verde en el polideportivo haces un montón de cosas. Con un palo verde. Si vendiste, ¿qué es yo? Por 10, loco, un palo, mentale, en el polideportivo. Por eso yo creo que esta gestión hizo bastante. En ese sentido, sí, recordemos la gestión anterior solamente vendió a Toledo en seis palos y, bueno, entre el que tenés deuda, los mil empleados y todo eso. A ver, yo le caigo mucho a la gestión anterior en lo deportivo, en lo futbolístico, ¿no? Principalmente, porque es lo primero que uno ve. Sabíamos que andaban varias disciplinas mal. Cuando nosotros arrancamos con este programa, hemos sacado varios chicos que nos contaban cómo estaba la cosa y que había una mejora. A pesar de que, obviamente, hay disconformismo con algunas disciplinas. Sí, se arregló la cancha de básquet. Claro, pero digamos que la gestión anterior solamente vendió a Toledo. Que fue un milagro porque Bel estaba agonizando en todo sentido. Pero también es responsabilidad de la gestión no haber vendido bien a jugadores. No, obviamente. No haber sacado jugadores como la gente y venderlos como la gente. No, seguro, obviamente. Aparte estamos hablando de una gestión anterior, una gestión que cambiaste el nombre, pero fue una gestión que llevó 20 años. Claro, claro. Entonces, no es solo que se vendió a Toledo. Está bien. Digo, el último periodo de Raúl Gámez. Sí, sí, en el anterior, en la presidencia de Calais, hubo problemas que renunció mucha gente del polideportivo. Que también es un tema. Yo te agarro y te digo, Carlos, vas a este cargo del polideportivo. Y si no te pasa un mango, me vas a decir, che, Alan, mirá que necesito 100 pesos para cambiar aquella bombita. No te la doy. Después venime 300 pesos porque se quemaba un 10 bombita. Y no te la doy. Y en la tercera ya no me decima nada y te vas. O sea, pues así, si no te van a bajar un mango, es muy jodido. Por eso a veces cuando se habla de política en Beni, se habla de la integración, que sería fantástico para el club. También es un tema ver eso. Porque vos ponéle, vos, Carlos gobierna. Vos sos un partido, Pipo se va a encargar del polideportivo, te encargas del fútbol amateur y yo me encargo de... Hacemos las plantitas. Pero si vos sos el que maneja la caja y no le pasas un mango a lo demás, ahí puede empezar el lío. Es que lo polideportivo lleva mucho más que eso. Ahí es el problema. Uno tiene que pensar, tenés mil empleados, te exigen ahora, por ejemplo, Fulsal, el fútbol femenino. Si vos subís de categoría, tienen que cobrar una cierta cantidad de chicas, un viático, un sueldo. Y vele si sigue, digamos, aumentando los empleados. Está bien, pero son aranceles nuevos también que tenés ahí en esas actividades. Porque vos no la tenías en Fulsal, y hoy en Fulsal capaz que tenés 300, 400 chicos nuevos practicando todas las divisiones, porque no tenés la primera. La primera, tercera... Y vos solamente le tenés que tirar un mango a la primera. Claro. Lo mismo pasa con el fútbol femenino. Pero que pagarle a profesores... Está bien, pero son actividades nuevas que tenés 400, 500 socios nuevos por cada actividad. Más en el arancel, acordate que siempre vele que cobra arancel. No, sí, sí, sí. Y no cobra muy barato. No, no, claro, pero es un tema, porque se sabe que hay actividades que dan pérdidas y hay otras que no. A ver, uno mirando desde afuera, si vos ves, siempre en nombre del caso de mi hija, porque he llevado a mi hija a jugar al básquet. Pero si vos ves que hay 50 pibas y hay 3 profesores, vos tenés que decir, cierra la cosa. Porque pagás la cuota y pagás la escuelita. Claro. O sea, y así como vos decís. Entonces, ahí uno se imagina que no tendría que dar pérdidas. Pero bueno. Sí, hay que ver caso por caso. Hay que ver caso por caso. Es difícil. Es muy complicado. Bueno, las que dan pérdidas, la que da ganancia, le pasa a la que da pérdidas. No es tan difícil. Sí, lo que pasa es que... Vos no tenés que ganar... El club no tiene que ganar plata con las actividades del club. Tiene que ganar plata con venta de jugadores, con publicidades, con otras cosas. Si eso no va al fútbol, no mueve nada. Generalmente el fútbol lo toca todo. Claro, pero en las actividades, si salís 0 a 0 está bueno. Si te queda 10 pesos, está buenísimo. Por eso. Pero después el fútbol es lo que mueve todo. Y si alguna vez ganas, no hay que sacársela como se hacía antes para dársela al fútbol. Claro. Claro. No, no, no. Por eso el fútbol se tiene que mantener solo, pero tampoco está bueno que mantenga todo lo otro. Después es un tema que siempre se ha dicho en los últimos años. Si las cajas están separadas, si no. Se decía que entre el colegio era solamente del colegio, no se tocaba. Que no era mala. No, no, era algo que daba mucha ganancia y aparentemente es algo que se mete en toda la caja. Pero bueno, temas a ver, ¿no? Obviamente si uno quiere analizar cada área y tenés que separar, porque si no, no... Si no es muy difícil. Yo he escuchado, siempre repito lo mismo, en una asamblea que a Cultura le daban un millón de pesos al año, hace bastantes años atrás, y nosotros no teníamos 6 mil pesos para unos espejos, me acuerdo. Para las nenas de comedia. Entonces decís, ¿cómo no dan un millón de pesos y no tienen 6 mil para los vidrios? Claro. Y esas cosas han pasado mucho. Y otra cosa más, porque esta gestión, cuando... Algo bueno que creo que hizo es que antes vos a los profesores te hacían una factura, eran monotributistas. Tengo entendido que esta gente los sumó y los puso en blanco, hay que ver también eso. Para seguir sumando empleados. Pero por eso te digo, se sumaron muchos empleados con esta gestión también. Pero a ver un profesor, me acuerdo que cobraba, no sé, por ir dos veces al club, dos veces por semana, vamos a suponer comedia musical, 2 mil pesos. ¿Me entendés? Claro. Unas cosas, cifras ridículas. Pero bueno, se verá. Es un tema a analizar y que, digamos que todas las agrupaciones, estaría bueno que se junten, aunque sea... Porque, a ver, los empleados de Vélez son los empleados de Vélez. Esto escapa de cualquier rama política, algo tenés que hacer. Bueno, ya que estamos con el polio deportivo, voy a decir dos cosas nada más. Una que no entiendo para qué tiraron la cancha de Padden, sabemos lo que pasaba ahí, pero es ilógico que la hayan sacado y no haya nada ahora, no hayan hecho nada. Y la otra es un reclamo. Hagan un baño cerca de la parrilla. Por favor. Lejísimo. Por favor, no hay un baño cerca de la parrilla. Un día que te llueve, porque la gente va igual, porque como tenés techo, vas abajo de la autopista, haces el asado, comes igual. Un día que te llueve, tenés que caminar 120 metros bajo la lluvia para ir al baño con los chicos. Bueno, ¿te acordás un sábado? No es normal. Un sábado que nos agarró, que se llovió. Estuvimos aislados en el polio. Tuvimos dos horas fuera de la autopista, no podíamos movernos. Que se había cortado la luz, una tormenta terrible. Sí, sí. Hagan un baño, dos baños. Ese es un tema general de todo el polio deportivo, aparte de la parrilla. Es incómodo, hablando de las parrillas, es incómodo llegar con las cosas a las parrillas. De la entrada de polio deportivo hasta donde va, por más que te den los carritos. No, pero aparte el estacionamiento, vos lo dejás y tenés que volver hasta la puerta. Tenés que salir, tenés que volver. O sea, tendría que haber algún método para que cuando vos entrás con el auto, ya pares ahí y listo. Como se entraba antes. Exactamente. Ya acas el auto y entras al polio. No, tenés que salir de vuelta hasta la calle. Porque si vas cargado. Sí, no. La verdad que por ahí no hay mucha distancia, pero sí. Es una complicación. Es incómodo. Sí. Y los carritos ya están, son de la época del 80. Y los carritos también. No, no son cargos. Vamos a poner unos más nuevitos. Son pesados, son incómodos. No entiendo las ruedas. Tenés que volver a llevarlos después que dejar las cosas. Porque hay dos o tres y hay un montón de gente. Quizás en las vías de Sarmiento anden bien esas ruedas. Es ilógico que Vélez teniendo ese piso de piedra tengan esas ruedas. Pongan ruedas de goma, muchachos, si no rompemos el club. Sí, aparte. Llegar de llevarlo. Cada línea se queda estancado ahí. Se te movieron de lugar todos los huesos. Los brazos. Es como estamos rotos de preguntas. Sí, sí, sí. Se puede hacer unos carritos más prácticos, más livianos. Un poquito de cauchito. Con que fuesen de goma, ya está. Las ruedas. Ser un poco más chicos, que sean, para que sean más cómodos para todos. Sí, pero hay gente que va a comer al Poli Deportivo y lleva muchas cosas para la ensalada. Me dijeron. Claro. Que lleve los carritos. Si no, que vaya a la huerta directamente y que se quede ahí. Hacemos más fácil. ¿No le parece? Es un club hermoso, pero bueno, hay cositas que se pueden solucionar. Por favor, cambien la rueda a los carritos. Entonces tenemos dos reclamos. Los carros. Y las rueditas. No, y el baño. Un baño. El baño me parece que es lo más importante. Sí. Sí o sí. No entiendo cómo no lo piensan porque la gente que está gobernando ahora lo he visto comer en el club muchísimas veces. Sí, sí, sí. Es raro que no. Pero nunca los días de lluvia. Pero por más que no llueva, es incómodo ir hasta allá también. Y te invita a portarte mal. A ver si ya fue. Claro, es incómodo. Usted es un irresponsable. No, pero ¿y cuánta gente lo hará? Un club social, bueno. ¿O no? Allá ellos. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. ¿Qué sé yo? ¿Y si lunes un pequeño espejo de agua ahí? Claro, vas a la pileta. Claro. Le mandamos saludos a la gente de los martes que está comiendo ahí. Están comiendo en la sábado, nos invitaron. Sí. Tampoco pudimos ir. Qué mal que está la cosa. Esperemos que el próximo martes sea, ¿no? Y sí, antes que siga subiendo la carne y todo, tendríamos que ir. Tendríamos que aprovechar antes de que venga algún aumento. Ya subió la carne. Usted que tiene... Usted que está en tema. Usted que es Matarife y tiene una parrilla. ¿Qué dice? Ya subió la carne, subió todo de vuelta. Ya no sé qué hace. ¿Qué va a hacer, muchachos? Ay, Dios mío. El viernes sube la pintura. Entonces compró jueves. Le aviso, güey. Me había dicho un litro, no sé qué cosa. Me pueden alcanzar, entonces... Sí, antes del viernes yo alcanzo por subir la pintura. O págela antes del viernes y me la trae la otra semana, como quiera. El que quiera comprar pintura antes del viernes. La hora es ahora. Seguí en el sacudón. Le está dando una mala noticia a Luca Velasco. Que sabemos que le va a gustar bastante lauchón. No hubo alguien que te estuvo mangueando. Me mangueo y no impermeabilizando. Hoy tiene que pagar todo. Hoy tiene que pagar todo. Luca Velasco, le mandamos un abrazo grande. Derecho de piso. Hablando de Luca Velasco. Se llama Derecho de piso. Y de esa gente, después de que vengamos de la tanda, tenemos que hablar de cumpleaños. Sí, te voy a mencionar, pero ya íbamos a la tanda. Lo estaba dejando para después de la tanda porque si hablamos un ratito. Quiero que hablemos de eso. Hoy lamentablemente iba a estar el presidente, no pudo estar. Está en reunión, sí, no puede. Va a estar en Vélez a fondo. Va a estar en Vélez a fondo si llega también hablando con Poggi. Usted dice que nos cambió. O sea, nos ningunearon. Pero es más tarde. Eligió bien. No voy a decir más nada. ¿Lo dejamos ahí? Lo vamos a dejar ahí, pero se va a tener que arrepentir de eso, ¿no? ¿Lo van a tratar bien ahí? Y Hernán sí, Hernán es bueno. No, pero bueno. Está Nico, está Diego, son bravos. Pase. Pone él. Pone él. No, mire, son bravos, muchachos. Mirá, el que es bravo, hoy es martes. No creo que esté. Claro, ahí zafó. Así que, un pan conmigo. Mama y de él. Bueno, 21 y 30, muchachos. Ahí tenemos, cambiamos el operador hoy. Le damos saludos a Damián acá. Un fenómeno. Menos mal que cambiamos operador. Menos malos que da que... Que sea para largo. Le damos un saludo a Carlos también. A Carlito, un abrazo enorme. Buen muchacho. Crack. Lo dejamos ahí también. Bueno, vamos, 21 y 31, vamos a ir a una tanda, si vendemos un poquito. Después sí vamos a hablar un poquito de lo que pasó a la fiesta del viernes. Inferiores. Vélez también tuvo partido amistoso, que no lo nombramos. El partido que se viene con Atlético Tucumán. Fútbol femenino. Cultura. Cultura, que veo que tenés un montón para tirar. Vamos a arrancar con eso, me parece. Así que vamos a la tanda y vendemos un poquito. Inicio espacio publicitario. ¿Se te perdió un tornillo? Pedíselo a Hugo al 4352-0002. AG Group, distribuidor oficial de tornillos autoperforantes. Todo en materiales. Lo encontrás en materiales 4510. Huastista del Verde y 4510. Teléfono 4671-3991. HALPEL, alarmas vecinales vía internet y comunicadores para alarmas domiciliarias vía IP, Wi-Fi, tecnología de punta en seguridad, 4523-8512 o al 452403-30. Puesto de diarios y revistas nacionales importadas, Vélez, carga virtual, sube, reparto. Aceptamos tarjeta de débito y de crédito. Juan B. Justo, 94-97, a metros del Teatro Malfitani. 15-49-79-51-33. ¿Querés comer bien? Andar a la mejor parrilla de San Cristóbal, La Nueva Esquina. Los mejores cortes, minutas, empanadas y tartas, te esperan en Carlos Calvo, 1999, Esquina Sarandí. Atendida por sus dueños y con los mejores precios. Delivery al 4308-5196. La Nueva Esquina. Fin. Espacio Publicitario. Desde los tiempos lejanos, del portín de Villaludo. Desde los tiempos lejanos, del portín de Villaludo. Luce un fútbol claro y puro, para orgullo del Far West. Este equipo fuerte y guapo, rancia y estirpe de varón. Que ha sentado sus plazones, en el barrio de Villaludo. Es su fuerza arrolladora, porque hay padres... Bueno, continuamos con la segunda parte de A Todo Vélez Radio. Ahí está una gran canción, el himno fortinero. De hecho, por un gran fortinero como Adrián Otega. Exactamente. Me acaba de llamar el señor Eduardo Lalo Rado, el presidente de la agrupación. ¿Estás seguro? ¿Quieres salir con nosotros? Sí, va a salir un ratito al aire, porque no pudo venir. Entonces, pero vamos a tenerlo y lo vamos a invitar. Bien. Ya está en marco. Mejor que cumpla y que venga para acá. Ahora vamos a pasar un poquito de información de cultura que tiene el señor Carlos López ahí. Cultura AFA presenta su concierto coral 2019, de quien participa nuestro coral Vélez Arfiel, dirigido por Adrián Aplot, junto a otros coros de instituciones amigas. El evento se llevará mañana, miércoles 11 de septiembre a las 17 horas, en Perú 160. Esto es ahí la legislatura, ¿sí? De la ciudad autónoma de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, así que va a haber varios coros. Aprovechen que no van los chicos al colegio, así que es una linda oportunidad de escuchar un poco de música, el coral. Y también tenemos para esta semana fotografía estenopeica. ¿Perdón? Por favor. El Salón Asombro es el más importante en la Argentina en materia de fotografía estenopeica, en el que se presentaron 29 participantes y se seleccionaron 30 obras para ser expuestas. Cinco de ellas de autoría de los estenopos fortineros. Felicitaciones a los cinco. Sandra Nora Carrillo, le mando un beso grande. Le mandamos un beso, sí. Agustina Cupitó, Nora Mabel Juárez, Cecilia Petral y Leandro Barrientos, compañeros del curso velezano. Los esperan este viernes 13 de septiembre a las 19 horas en la cooperativa de La Imagen en Avenida Callao 569, segundo piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También la entrada es libre y gratuita. Tiró palabras complicadichas, ¿eh? Sí, mamita, esto estenopeica me mata, boludo. Un trabajo lejos, ¿no? ¿Cómo lo querés decir? También está trabajando la murga Fortineo de Corazón. Le mandamos un saludo grande. Que están juntando donaciones. Los va a ayudar Horacio Zambataro. Bien. Así que pueden acercarse a donar a materiales 4510. Esto es Juan Bautista Alberdi 4510. Para un comedor de La Ferrer, donde se va a presentar la murga, el 21 de septiembre. Bien. Sábado 21, en Recuero 5086, entre Salado y Farman. Merendero, Giardino. Así que felicitaciones a la murga, que también trabaja en lo solidario muy bien. Saludos especial, quiero mandar a la señora Beatriz, de la Avenida Escalabrino Ortiz, que le mando un beso grande. La vida continúa. Y bueno, que pase este momento pronto. Y a Pablito Roma, como siempre, de La Plata, y a nuestra amiga internacional, María de Uruguay. A María le mando un beso, a todos también, y bueno, acompañando ahí a la familia. Saludos grandes. Que sepa, que sepa que su coterráneo ya está entrenando con normalidad. Bien. Sí, va a jugar. Tanto lo preguntaba María. Sí, sí, sí. Va a jugar. Por de los santos. Sí. Yo pensé que hablaban por mí. Yo ya jugué y la rompí. Bueno, vamos a pasar un poquito divisiones inferiores. Por favor. Resultados. Vélez con San Lorenzo. Parda. Una victoria, una derrota, cuatro empates. Sí. En la cuarta división, quinta y sexta, jugó de local Vélez. La cuarta perdió 4 a 0. Sí. Una sorpresa. La quinta empató 1 a 1. Lenny Lovato, el gol de Vélez. Y la sexta empató 0 a 0. En el Bajo Flores, la séptima ganó Vélez 4 a 1. Máximo Perrones, dos goles. Álvaro Marín y Tiago Ojeda. La octava empató 1 a 1. Yano Jordán. Y la novena, 0 a 0 la próxima jornada. Fecha 8 hacia el frente, Argentinos Juniors. Linda fecha. Linda fecha. Sí, porque son equipos parejos que siempre animan los torneos de inferiores. Exactamente. Pasamos el futsal, jugó contra Albois el... Golió. Ganó usted y goleó. El domingo. Usted que no quería venir, vio que el domingo después del gran partido que ganamos en la Villa Olímpica, que también lo vamos a contar. Porque si hizo un gol y todo. Hay que contarlo, cómo no lo... Bueno, vamos primero con el futsal. Vélez ganó 5 a 1 entonces en el estadio multifunción 2. Muy bien. Este fue por la fecha 21. Vélez ya no tiene chance de ascender. Seguirán haciendo experiencia. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Veremos para qué estará Vélez el torneo que viene. Y qué es lo que querrá la disciplina. Exactamente. Si es mantenerse en esa categoría o intentar subir un escalón más. Exactamente. Si quiere, cuéntame un poquito el partido del domingo. ¿Contra quién jugaron? Bueno, el domingo jugamos ahí en la Villa Olímpica. Un amistoso, como jugamos siempre con los chicos de la Peña Villa Luz Uriaga. Peña que estuvo cumpliendo años. Es una fiesta en el polideportivo. Hablamos con los chicos. Se sobrepasó la cantidad de gente que esperaban. Estaban muy, muy, muy felices con el resultado de eso. Muy contentos los chicos. Así que estuvimos charlando. Siempre muy buena onda. Unos pibes bárbaros. Y después, bueno, llegó el momento del partido donde ahí ya... La amistad queda en otro lado. Queda en otro lado. Queda fuera de los límites del campo de juego. Y bueno, ahí un partido lindo porque arrancamos ganando. Nos empataron. Nos pusimos 2 a 1. Se pusieron 3 a 2. Y bueno, en el segundo tiempo ahí... Sega más rápido. No cuente el último gol. Llegando al final del partido, armamos una linda jugada ahí. Una salida de tiro libre rápida con Fede Tarula. Y bueno, terminamos el que le hizo el corazoncito a la novia. Hizo esto. La de Di María. ¿En serio hizo la de Di María? Usted se perdió la de Di María. Y bueno, puso 3 a 3. No prende mate, muchacho, ¿no? Terrible. Yo pensé que... Pero no. No, no. Terrible lo de este chico. Bueno, después faltaban 3 minutos, 4 minutos. Una escapadita por la punta. Ganó Iván una pelota de arriba. Tarula enfrentó al arquero. La cruzó al segundo palo en sombrerito. Y entrelló por el medio. Y puse 4 a 3 cifra definitiva. Después... Yo no hice nada. Di Vito, no, no. Di Vito estuvo abajo jugando bien. Y bueno, yo tuve un problemita ahí en el tobillo sobre el final. Y se terminó el partido. Se terminó. Me están arruinando. Me mandan a la cueva todos los partidos. Algunos me dijeron que Bilardo si me veía se hubiese puesto a llorar. Porque decían que hice tiempo. Pero lo cierto es que tengo el tobillo guinzado. O sea que me terminé lesionando. Vamos a ver si el domingo a la mañana vuelve a jugar. Y si me vendo bien tengo que jugar. O sea, hiciste otra caperuciteada. Sí. Podés jugar igual. Hace tres meses tengo la guinza y juego vendado. Y no pasa nada. La gente gritaba estudiantes, estudiantes, estudiantes. Dios. Este viernes... De hecho te caíste afuera y rodaste para dentro de la cancha. Me caí contra... La verdad que me lesiono contra aquella punta. Y el que así abre y te lo me agarré. Cuando voy a salir por esa punta. O sea, buena voluntad. Buena fe la mía. Me agarré. Me dice, no, no. Salí por el otro lado. Perfecto. Le digo rengueando. Tengo que cruzar toda la cancha. Iba a salir a los 74 del segundo partido. ¿Se terminó? No le interesa. ¿Cómo le va a interesar? ¿Cómo juegan ustedes? Antes que hablemos con la nota. Le voy a decir que el viernes está la conferencia de prensa de las chicas del fútbol femenino. Bien. A las 19 horas ahí en el club. Y que el fin de semana ya arrancan el domingo a las 15 horas. Enfrentan a trocha de visitante. Después si tenemos tiempo vamos a hablar un poquito. Tengo la nómina acá de los jugadores. Bien, bien, bien. Pero bueno, ahora vamos a saludar al presidente de la agrupación, la B a su lado. El señor Eduardo Lalo Rado. Que estaba invitado acá pero no pudo venir. Así que ahora lo vamos a retar un poquito. Y nos tiene que confirmar que va a venir al piso. Buenas noches, Lalo. Hola Lito, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien? ¿Qué tal? Carlos, Alan. Alan, Alan. Y Pipo. Sí, sí. Hola Pipo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Alito? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Por qué esa exclusividad con él? Mirá cómo se puso celoso, cómo se puso celoso Carlitos. No, no quiero más celos porque... ¿Qué cosa? Tengo cualquier pavada y lo toman a mal. Está la gente sensible. ¿Viste, Carlitos? Sensible, no sé qué pasa con los muchachos. Sí, el otro día yo veía repercusiones de la fiesta, gente que se quejaba que no se le invitó. A lo que yo pensaba, ver, macho, acercate y pagá y listo. O sea, no se quejan que no les llegó la invitación. De que no fueron gratis. O sea, vas a hacer ratas. Mirá, yo te cuento lo siguiente. Cuando nosotros decidimos hacer aniversario, siempre deseamos que esté cerca de Vélez, buscar un punto de encuentro que sea Villalubro, Liniere, pero no tuvimos nunca la suerte de encontrar un restaurante que nos dé la posibilidad de dar, aparte, una buena cena, que la gente esté en un lugar cálido y un precio accesible. Por eso mismo lo hicimos en Maracaibo. Pero como muchos conocen el restaurante, sacamos las placas y a la semana teníamos, no, qué sé yo, 80 vendidas. Sí. Y aquellos periodistas que me veo en la semana, el caso de Mariana, que a veces yo doy una mano y me viene mucho rebote, che. ¿Puede ser la radio o ser celo? Debe ser el celular, acá se escucha barro. Sí, lo escuchamos bien. Y nada, me dijeron, che, el piano está la radio, y bueno, fue así, después con Carlos en un viaje a una carrera también me dijo que iba a ir, y ustedes saben, estuvieron presentes, pero mira, uno puede decir, está bien, algunos se ofendió, lo toman, puede ser, bueno, hasta ahí, pero todo lo que vino después, digo, ¿cuándo van a terminar con todo esto? Bueno, y después en la boca de un chico que, yo hace dos años que no lo veo a ese chico, y el que siempre estaba en el tema de los medios, y está en plena campaña, quizás me hubiera tirado algún nombre más, es Hernán Poggi, pero siempre fue la consigna de no poder invitar a todos los chicos porque hay muchos medios en Vélez. Claro, sí, sí, un montón. Muchos medios, entonces pusimos la placa, invitamos abiertamente a todos, y bueno, después cuando llegamos a 120 no había más lugar. Claro. Ustedes fueron. Pero lo importante de todo esto, eso es la parte, que la verdad que me duele, porque uno no busca esa. Yo que tuve, por ejemplo, la oportunidad aquí con Walter Bordenave, él es de un medio partidario de Bien Fortineros y pagó su entrada. Totalmente, de acuerdo. Así que... Walter Bordenave reservó la entrada, al gallego y a la esposa le pagó Miguel Tranchida. Entonces, ¿qué más había? Dos o tres muchachos que nos vemos, Marietto Maceira, yo me hablo más seguido, lo veo, siempre lo conozco de casi que empezó. Bueno, fue algo muy bonito, vino el Chila, el Turco, los trofeos. Vos imagínate que el Chila estaba sentado y a la hora de la mañana, por suerte, se levantó. Si no, estábamos hasta las cuatro de la mañana. ¿Cómo lo levantamos si seguía? No, no, olvidás. Yo dije, no se levanta nada, no se va el uno. Entonces, después vos encontrás esa repercusión al otro día de decir, no puedo creer, no puedo creer que hay un muchacho que se ha ido. Inclusive, aquellos que, como en todos lados, por diferencia quizás de criterio, das un paso al costado, y te mantenés, te unís a otro grupo, trabajás para otra gente, pero decir todo el tiempo, cosa. Digo, puede ser, muchachos, no tienen paz. Digo, pero bueno, como te digo a vos, Carlito, a veces, el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo siempre digo, yo no soy un tibio, tengo pasión por lo que hago, pero sé escuchar. Ustedes presenciaron un montón de reuniones y jamás tomé la palabra absoluta, jamás. Después tengo decisión para opinar, pero adjudican cosas que no son ciertas, hablan de que son fundadores, los fundadores, chicos, fue hace tres años, en la casa de Sipione, que estuvo en Alberto Sipione, Gabriela Filippo, Hernán Poggi, y fui yo. Después de la reunión, pasó un día a San Bataro, pero después no participó activamente más. Y después hicimos la reunión en Villaluro, que metimos 300 personas, y fuimos los cuatro, y ahí presentamos como parte de la fórmula a Darío Tonón. Pero eso es que se fueron 11 fundadores, qué sé yo, viste, no sé qué buscan, hasta dónde quieren llegar. Pero bueno, es parte de la política. Así es. Así me dicen. Está bueno lo que decís, porque te queríamos preguntar de ese tema, e incluso también en el club, qué está pasando, qué crees que pasa. O sea, nos estás contando el caso de la vía azulada, pero, por ejemplo, en el club que hay rumores, hubo bajas también, se han ido gente de comisión directiva. ¿Qué crees que es lo que pasa? Si es una cuestión de egos, ven distinto las cosas, no se pueden sentar a hablar. ¿Por qué pasa esto en el mundo Vélez en general? Y, bueno, en este caso vos hablás de la vía azulada, pero vos desde afuera, ¿qué pensás también de los demás, que hay este movimiento, digamos, interno en todas las agrupaciones, mismo en el oficialismo? Bueno, en las agrupaciones, por un lado, no te da más expectativa que trabajar, trabajar, poner para los compromisos, para los invitados, invertir en la campaña, pequeños emprendimientos. Y a veces hay gente que va cuando puede, y son siempre un puñado los que trabajan. En el club hay otra estimulación, porque está el fútbol, la cancha, el nombre, hay gente que se piensa porque ser dirigente de Vélez tienen poder, y el poder a veces te dice como sos cuando lo tenés. Y yo creo que dentro de ese grupo, que también se conformó muy rápidamente, porque la cruzada no es lo que aparece ser, la cruzada durante mucho tiempo fueron pocas personas, encomandadas por los hermanos González, no me acuerdo mucho más. Claro, pero vienen con una experiencia, digamos, incluso dentro del club, porque han sido parte de comisiones anteriores, pero porque se membraron del círculo muchos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que se han hablado cosas, antes de ser gobierno, que hoy no se cumplen. Entonces, por ejemplo, a mí me preocupa la reunión del tesorero, que es un hombre intachable, con un currículum impresionante, fue CEO de Croix de Peugeot, es un hombre muy recomendado, con mucha experiencia en finanzas. Y bueno, después hubo otras renuncias, porque normalmente la gente se aleja cuando tiene problemas, pero trata de no decir de que renuncié. Cuando la gente, más en una reunión como Vélez, hablan que renunciaron porque hubo problemas, si no, no lo hacés público. Pero es difícil, Vélez, es difícil. Cuando vos, no hay plata que te alcanza, la gente, el ambiente se pone muy difícil, y cuando vos estás permanentemente pensando en la próxima elección, es mi humilde opinión. Los tiempos no te alcanzan. Cuando vos haces una gestión para mediano y largo plazo, estás más tranquilo, porque no estás obsesionado para ganar la próxima elección. Te iba a preguntar algo de eso. ¿Yo qué diría a los muchachos del equipo nuestro? Haremos lo mejor que podamos, cada uno en su departamento. Una vez que está organizado cada departamento, vas a tener la autonomía que tenés que tener. ¿Me entendés? Y qué te puedo decir yo como presidente. Hacer lo mejor que puedas. Y bueno, y a los tres años la gente decidirá. Pero no estoy. Pinto una cancha y tres meses antes me canso de ver fotos y fotos y fotos. Muchachos, ¿cómo pidieron con su deber? Es lo mismo que yo pinte Villaluro y saque la revista Fulbito, un pasacalle a la calle. ¡Pinté la cancha! Bueno, pero, a ver, no deja de ser marketing que a ellos les sirve y bueno, lo utilizan. El tema a veces, uno cuando va a votar, generalmente tiene en cuenta la realidad del equipo de fútbol, porque la mayoría se vuelca por eso al voto. O sea, puede ir algún papá de básquet, algún otro de volei, alguno que juega al tenis, pero generalmente se vota el fútbol. O sea, si vos pintás todo y después el fútbol te va mal, sí, está saliendo. ¿Crees que, como está la cosa, como está todo desmovido el mundo Vélez políticamente, ¿crees que ya es el comienzo de la campaña? ¿Tan pronto? Mirá, nunca te alcanza el tiempo si haces una campaña extensa. Nosotros pensamos, arrancar el mes que viene, no, en campaña abierta, sí, como hicimos, empezamos con el evento del aniversario, vamos a... tenemos un plan de campaña que, bueno, pues te lo voy diciendo en privado, pero hay cosas que estamos ya para alargarnos en octubre. Claro, bien. Viste, hay cosas que quisiera decirles en el momento que estemos todos y largamos la campaña, pero sí, estamos preparando una movida bastante linda para que nos conozcan, que nos escuchen, que sepan qué tenemos en la cabeza, qué pasó en estos dos años. Entonces, sin criticar lo anterior, no me interesa hablar de esta gestión, me interesa hablar de lo que quizás podamos algún día podemos hacer nosotros. Claro. Que la gente nos escuche. En eso que decís vos, trabajando a futuro, ¿ves la posibilidad de algún pequeño, un acercamiento, más que pequeño, un acercamiento posible con alguna otra agrupación o lo descartás, ¿no? ¿Puede ser? ¿Estás charlando? Ya, yo no descarto nada. Mientras la unión sea consensuada y compartamos las mismas políticas de, digamos, más importantes, más puntuales y esenciales del club, ¿por qué no? Bien. Bueno, Lalo, la verdad que queríamos que estés acá en el piso. Sabemos que no pudiste por la reunión que tenías. Acá la gente está enojada, celosa, porque dice que no viniste acá y ahora te vas al programa de Hernán Poggi. Con ese. No, porque termina recién. Sí, ya sabemos, ya sabemos. Así que te vamos a dejar la invitación formal ya en el aire para que puedas venir al estudio. Si quieres venir vos y si quieres venir algún otro muchacho más que nos cuente todos los proyectos que van a tener. y bueno, y antes que nada te quiero felicitar porque no te felicitamos por la fiesta y por los dos años de vida y de agrupación. Una fiesta muy linda, muy buena la vez. ¿La pasaron bien? Sí. ¿La pasaron bien? Sí, sí, acá fue Carlos y yo, los únicos dos que fuimos. La verdad que sí, la pasamos muy lindo. Yo estaba muy contento. Mesas con un ambiente familiar, las canciones, el chile, después cayó el turco. ¿El turco lo amenazaste para que vaya? Más o menos. ¿Se equivocó ahí el muchacho? No, era el cumpleaños de Luli. Ajá, claro. Y se confundió con los horarios pero me dijo, cuando le dije, te estaba esperando a Turquitos, me dice, en 40 metros estoy ahí. Espectacular. Y cumplió. Y cumplió el turco. Bueno, también estuvo el uruguayo, estuvo el uruguayo Jiménez. El uruguayo Jiménez. Bueno, Mehmet, que es parte de la comisión pero fue un jugador del club también. Así que hay un grupo muy piola. Muy lindo. Están ustedes también, pero son parte de la agrupación, no se olviden. Sí, sí, sí. Nos conocimos ahí. Y mirá lo que es ahí. La verdad, yo mucho. Yo ya le digo, quizás los perdemos como comisión directiva, pero yo no los quiero perder como amigos. Aunque discutamos. Porque, viste, vos fijate, están ahí y gracias a la pasión y a la agrupación se hicieron amigos. Eso es lindo. Y aparte, siempre acá al aire lo hemos dicho, nosotros somos parte de la gasulada, así que abiertamente todos saben que somos que somos de la agrupación, que estamos en la agrupación. Yo en particular no estoy yendo a las reuniones y todo, pero sigo siendo miembro del equipo y obviamente voy a estar ahí con Miguel Tranchilla apoyándolo. me gusta esa área. La verdad que me pone contento volver a hablar con ustedes en la radio y nada, que todo sea para mejor y que si algún día llegamos y se cumple ese hermoso sueño, podamos llevar a Vélez, no solamente a lo deportivo, sino también a lo social, a que sea familia, a que tú estés lleno de gente, que escuchemos a los socios, que cuidemos a los viejitos, a los vitalicios. En eso me comprometo estar de las 8 de la mañana hasta la 9 de la noche. Eso sí. Muy bien, Lalo. Una más, una consulta más. ¿Nos podés tirar alguna primicia de la reunión de hoy o no? ¿O la dejamos para la próxima vez? Que fue muy importante y después de primaria te lo digo. Bueno. Bueno, entonces Lalo, te esperamos que vengas al estudio así después nos vamos a comer una pizza y charlamos de todo. Gracias. Los proyectos. Abrazo grande. Muy buenos abrazos. Ahí pasó el señor Eduardo Lalo Rado, el presidente de la agrupación La Vea Azulada. Unos minutitos le robamos para que nos cuente. Exacto. Porque lo queríamos sacar por el tema de la cena y le hicimos un par de preguntitas. Bueno, muchachos, recuerden que recién Vélez va a jugar el lunes que viene a las 9 de la noche. Lejísimo. Falta un montón. Lejísimo. Un año y medio falta para ese partido. Jugamos contra Atlético Tucumán que acaba de perder. Acaba de perder por penales contra Colón por la Copa Argentina y le tiro la historial así rápido. Jugamos 9 partidos. Vélez ganó 7 y empatamos 2. O sea, venimos invictos. La única vez no ganamos fue por Copa Argentina. Y les aviso que Abraham no va a jugar y va a jugar el Uruguayo. Ojalá que juegue el Uruguayo. Y que haga un gol y que le quitemos la dos manitos. Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo. Que haga corazón como Federico Tarula. Yo no te puedo creer lo que hizo Tarula todavía. Hizo corazoncito. No te lo puedo creer. ¿Me puedo despedir así? ¿Me puedo despedirse así? Entonces, nos despedimos hasta el martes que viene en Radio Armonía. 21 horas con Atodo Vélez. Va a ser el número 80 ese. Así que vamos a tener que traer la picada de Manolo. Un abrazo a toda la gente. Gracias por bancarnos. Y nos encontramos el martes que viene después de la victoria del Fortín. Esa noche. Y perdón por esto, ¿no? Mi alma, mi fe, mi energía dedico a todas mis fantasías mi espacio, mi historia, mi adrenalina por esos momentos tan grandes por miles de tardes felices por eso siempre serás la pasión de mi vida. Inicio Espacio Publicitario Césped Argentino Venta de Césped Nuevo y usado al mejor precio Diez años de trayectoria y garantía internacional Nos avalan Contamos con permanente stocker Entrega inmediata y envíos a todo el país Tomamos tu Césped usado en parte de pago Pedí tu presupuesto al instante 11-541-03-168 y 11-695-92-568 Página web www.cespedargentino.com Instagram arroba Césped Argentino Césped Argentino Durabilidad y éxito para tus proyectos Matajuegos X-Team Fire Sociedad Anónima Somos expertos en seguridad industrial Más de 20 años brindando productos de excelente calidad Empresas de primer nivel ya nos eligieron ¿Vos qué esperás? Ventas, recargas y mantenimiento de matafuegos Accesorios contra incendios Cartelería industrial y mucho más Calle 39 2.327 Ex-Oliveira César Villa Maipú San Martín Pedidos y presupuestos al 4754-2910 X-Team-Fire arroba hotmail.com Matafuegos X-Team Fire Sociedad Anónima Expertos en seguridad industrial Ángela Ayudante terapéutica Experiencia comprobable Se ofrece para ayudar y cuidar a personas mayores Deje su mensaje en el 4844-5088 o el 15-5957-3035 Ángela Ayudante terapéutica La magia de la radio es la magia de quienes trabajan en ella De quienes trabajan en ella ¿Por qué no animarte a compartir tu magia? Vení Acercate Animate Formá parte de la programación de Radio Harmonía AM1600 Todos tenemos algo para comunicar Solo hay que animarse Solo hay que animarse El aire de la radio te está esperando Informate al teléfono 153-293-8593 El aire de la radio te está esperando Volver a casa Para que tus tardes no te encuentres solo Te esperamos de lunes a viernes de 17 a 18 horas Volver a casa Con Volver a casa Volver a casa